Buenos días chicas, hoy es domingo, dominguito, día de Pascua, espero que se la pasen bonito, quizás para cuando yo ya suba este video y haya pasado todo, quería decir, pero nada, hoy es domingo, día de Pascua, de la resurrección de nuestro señor, así que vamos a juntarnos un ratito ahora más tarde con la familia, también vamos a, bueno la principal razón por la que voy a grabar es porque ya saben, es un día especial, quiero tener mis memorias, entonces no he estado grabando en estos días pero hoy sí voy a grabar, como ven aquí tengo a mi landosa, Jasmine y atrás a mi Isaac, ya pasamos a agarrar algo de desayunar, sé que muchas de las veces la miran comiendo a la calle, créanme, sí cocino, sí comen comida de casa, pero, este, los fines de semana normalmente no, no hago eso, porque pues, soy flojita, ok, soy floja, hay que juntirlo, pero, ojalá chicas, ahorita voy a ir a comprar unas cosas aquí en el dólar, necesito comprar un cocio, porque, ok, ok, mi amor, ok, ok, ah, este es mi bubble bean red, mami, ok, ¿un bubble bean red? sí, ok, ok, oh, porque es un Mustang, ok, un camaro, este, ¿qué más les iba a decir? mami, nada, vengo aquí al dólar, porque tengo que comprar un pocillo, vamos a hacer un, bueno, yo no, porque no lo sé preparar, pero mi esposo, y una amiga de nosotras, va a ser, van a hacer cóctel de camarón, así que, van a preparar eso ellos, pero necesitamos un pocillo donde lo vamos a llevar, y también tengo que ir a comprar, como se dice, un basket, donde, ahí se va a poner los huevitos que él va a ir recogiendo ahora, pero como siempre, espero siempre hasta el último día, y después que con el corre, corre, así que, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. we arrived at, oh, my skin looks nice, we arrived at the dollar train, right over there, and, we're probably gonna get the little eggies, vamos a agarrar los huevos aquí, vamos a agarrar el pocillo, I think that's what it's called, el bowl, para el coctel, and then, we'll see what little good stuff, I'm gonna go to the makeup pile, let's see what's up here, I can't pick the little containers, but, yeah, a ver qué les dice mi mamá. Mamá, let's go. ¿Qué mensaje se pone cosas en el esto? ¿Qué? Ya salimos del dólar, compramos los huevitos, Primero pensé que no íbamos a encontrar, porque le dije a Jasmine, ve a buscar mi hija los huevos para los niños, le dijo, no hay mami, ni siquiera hay un aisle para eso, y la cámara está bien chueca. What's charging? Sorry, guys. Verdad. En fin, luego de ahí, ya cuando yo estaba pagando, miré en la pared que está al frente, y ahí estaban todos los huevos, y le dije, Jasmine, no que no había huevos, pero por estar en La La Land, no mamá me respondió, ajá. I was thinking about my mentos. So, yeah. Eso fue lo que hicimos. Como siempre, ahí se sale con sus carritos. Le gustan mucho los carritos. Look what I found there. I want to tell you. ¿Qué más? Compramos eso. Oh, compré unos organizadores que estaba yo buscando, que nomás los he encontrado en este dólar. No sé por qué razón, pero nomás en ese dólar lo venden. Puede que quizás en otros dólares también lo tengan, pero se van rapidito. Entonces aquí agarré y aproveché y compré varios porque lo necesito, necesito organizar mi maquillaje porque de verdad que necesito limpiar, necesito sacar maquillaje que ya no uso y organizar los nuevos que tengo. Tengo más o menos nuevos que he comprado en esta última vez que hubo de los 21 días de sale. No sé por qué es rojo. ¿Se imaginan que se cae el parro de rojo en el asiento? No. Un asiento gris. Ajá, en una de las sillas que los asientos que son gris. No, o él me mata, me mata porque él es el que limpia siempre el carro. Bueno, vamos ahorita para el woman. Necesito comprarle una camisita a mi niño y necesito comprar el bowl donde vamos a meter el cocktail porque aquí en el dólar no encontré y había uno pero era muy chiquito y era muy clumsy. en cualquier movimiento si va a caer las cosas, lo que tenía el contenido adentro, así que, descartado. Voy ahorita para la Walmart y a ver qué encuentro ahí. Espero encontrarlo porque si no, no, ¿cómo se dice? No lo quiero llevar en una olla, la verdad, porque luego después, yo soy de las personas que si ya voy y lo llevo, me da flojera traerlos, así que, así ya nomás compro y lo tengo el bowl ahí. Así que, nada chicas, al rato les sigo grabando. Kate, ya llegamos al Walmart, and yeah, there's people in there. Aquí estoy con mi mami, un tío, y una. Ok, so, should we like the little ones? Yeah, wait, do I count as the little ones? No. Are you sure? Yes. Wait, go, go, there's one that has a heart, do I count as the little ones? No, 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 no. No. La tía Meggie. Tía Meggie, tía Meggie, no, no, no. Y saca a tu papá. Miguelita, mi sobrino. Oye, también tiene su canal. ¿Cómo se llama tu canal? Hola. Mira, si quieres ver mi canal, go a ese canal. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Ahí está. Y luego, si puedes ver el canal. Y luego, si ves. Y luego, si ves. Y hago esto. Y yo hago esto. Y luego, si ves. Y luego, si ves. ¡Hola, tío Papá! Tenemos un lugar donde hacen piercings abierto, porque Jasmine quiere un piercing en su nose y quizás yo vuelvo a abrir el que yo tenía, porque yo tenía uno de este lado, pero como Isaac Ness entonces estaba más chiquito, a cada rato que él se molestaba ya sabía dónde ir, así que me lastimaba todo el tiempo, me lo arrancaba y pues obviamente terminaba sangrando mi nariz, pero tanto y tanto que me cansé y dije no más, no más. Entonces me lo quité, pero se me cerró y ahora lo quiero otra vez, así que pues vamos para allá. Y vamos al lugar, ¿cómo se llama hija? Nakohed 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 Aquí ya vino una vez con mi compañera y nos hicimos los piercings de la nariz, así que ahorita mi esposo chequeó si está abierto y sí, sí está abierto. Pero ahí va a chiquita a ver si hay alguien que puede hacer los piercings, porque ayer venimos con mi hija y no estaba abierto, perdón, sí estaba abierto, pero no había la persona disponible porque se había hecho, se había ido a una expo de tatuajes y ahí también hacían piercings, así que vamos a esperar, ojalá y si estén disponibles para que se lo hagan eso a mi hija de una vez. Ok, hubo cambio de planas, fuimos para el lugar aquel donde era de los tatuajes y piercings, pero nomás hacían como se dice por appointments, que ahora no están abiertos, que nomás harán con appointments, así que no se lo hizo ahora a mi hija. Y aquí al señor y a Jasmine, le dio ganas de comer otra vez, pues estamos aquí en el Olive Garden, yo voy a hacer lo que voy a pedir, voy a pedir una sopita, que es lo que siempre pido yo aquí, pero, bueno, ya me daño más, así que. Así que nada, voy ahorita para acá, traigo los ojos hinchados, porque traigo la alergia a full, traigo la alergia a toda la robita, que, ay, no, 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 a mí se me hace que voy a tener que ir al doctor, para que me dé algo más fuerte, porque lo que ven en el over the counter, no me está haciendo nada, así que, ya estamos aquí. Parito, papirito. Es un mercedicho. Isak, ¿está rico? Isak, ¿está rico?